Buenos días, muchas gracias por asistir. Antes de presentar a Nano, con permiso de Nano, quería hacer un impas y dar las gracias a toda la gente que ayer en el club han estado hasta bien tarde trabajando en que las últimas operaciones que el mercado nos llevó a estas últimas horas, el esfuerzo, dedicación y profesionalidad que tanto Carlos Barcia, como Rubén, como Yoli, pues han puesto y todo el departamento de comunicación, Rafa, Natalia, Lely, pues han estado para sacar adelante cada uno en su faceta estas operaciones de cierre de mercado y no quería dejar de pasar esta oportunidad para agradecerlo. La llegada de Nano para nosotros nos llena de una gran satisfacción, buscábamos un jugador también con la directriz de rendimiento inmediato, un jugador que conociera también dónde viene, a la exigencia que viene y que sea para él también un reto y que sea para él también la decisión importante que ha sido el elegir este destino en busca, como bien sabemos, de esa reivindicación y ese volver a lo que todos ya hemos visto de él y sabemos que nos puede dar. Nano es un delantero de verticalidad, de velocidad, de búsqueda de espacios, que no rehuye el contacto y que es un jugador letal para la portilla contraria a la hora de desarrollar esas facultades que tiene. En primera división, por circunstancias y por participación, no ha podido demostrarlo, pero estamos convencidos que este paso con nosotros le va a volver a lo que sabemos todos que tiene en sus cualidades. Gracias Nano y te paso que eres el protagonista. Bueno, pues nada. Hola, soy Nano, como todos conocéis. Estoy muy contento de estar aquí porque para mí venir al Sporting era la prioridad y estoy muy feliz. El club me ha dado todo lo que yo necesitaba. Los compañeros han estado conmigo desde que he llegado aportándome todo lo que yo necesitaba y el míster está contento conmigo. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena y de pensar en positivo ya para este fin de semana que hay un partido complicado. Estar lo antes posible y adaptado para lo que quiera el míster para estar aquí bien. Solo tengo que decir eso, agradecer al club, tanto a ti como a todos los del club, tanto míster y cuerpo técnico. Estoy muy feliz de estar aquí, que voy a dar todo por esta camiseta y que espero que consigamos los objetivos que quiere el Sporting. Para el derbi, no sé si ya te ves o es un poco pronto. Bueno, yo voy a adaptarme lo antes posible y espero estar lo antes posible para el míster. Cuando el míster quiera conveniente que esté, pues voy a estar. Si estoy este fin de semana, pues bueno, es un derbi. El Sporting tiene que ganar y vamos a ir a por los tres puntos a ese campo. Bueno, pues ya me definió él bien y bueno, a ver, yo creo que soy rápido, a los espacios voy muy bien, me gusta mucho el contacto, me gusta mucho ir al choque y bueno, dentro del área pues yo creo que tengo muy buena definición y espero demostrarle aquí que con las ganas que tengo de empezar ya a jugar, espero que sea lo más importante para mí. Dices que el Sporting era tu prioridad, pero fuiste un jugador cotizado en este mercado, te quiso el rayo, se habló de Tenerife, que era tu casa, ¿por qué el Sporting? Pues el Sporting porque aparte de que es un gran club, es un equipo de primera división como he dicho antes y para mí lo más importante es estar bien, ¿no? Tanto el club como el cuerpo técnico me ha demostrado la confianza que yo necesitaba y para mí desde que me llamó el Sporting fue lo más parecido para yo venir aquí. Vienes de estar en el delante hasta ahora, lo entrena Muñiz, ex jugador del Sporting, no sé si te ha comentado algo, si te ha aconsejado venir aquí. No, bueno, la verdad que no hablé mucho con Muñiz de este tema y bueno, de verdad que he tenido compañeros como Jordi, conozco varios del equipo y me han hablado muy bien de aquí y bueno, de verdad que un esportinguista como Ricardo León, hablé con él y me comentó que esto era un club espectacular y no dudé en venir aquí porque quiero ser feliz aquí, el club me lo ha demostrado y quiero darle la confianza como ellos me han hecho conmigo. ¿Sería un decreto para ti no solamente cumplir estos meses hasta junio, sino poder quedarte más tiempo? ¿Es lo que te planteas? Sí, bueno, es verdad que yo pertenezco a Leibar, pero bueno, ahora mismo yo estoy aquí y espero quedarme mucho tiempo aquí. Tengo estos cinco meses para demostrar que puedo ser jugador de este equipo y bueno, esperamos que pueda seguir mucho tiempo aquí porque este club me gusta, la afición es espectacular y el entrenador confía en mí, hay que demostrarlo. ¿Tiene tiempo todavía de ascender con el Sporting y eso es el objetivo? Sí, a ver, el Sporting es un equipo de primera división, como he dicho antes, la afición es espectacular, todos los fines de semana hay 20.000 o 25.000 personas en el estadio y hay que también valorar eso, ¿no? Nosotros queremos subir, el equipo quiere subir y vamos a lograrlo y yo creo que todavía queda temporada para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.